Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En la clínica alta complejidad de Valledupar murió Juan David Cosio Maturana, una de las víctimas del atentado sicarial registrado en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones del barneario Hurtado el pasado 15 de febrero. Sabemos que el GDO Los Bajos no tiene su injerencia en el Cesar, no sabemos que se encontraba haciendo acá, pero es un tema también de ajuste de cuentas posiblemente con las organizaciones delincuenciales organizadas que delinquen en nuestra jurisdicción como son el clan del Golfo AGC. Cosio Maturana era sobrino de Claudio Maturana alias El Negro Cristian, líder de Los del Bajo, quien también resultó herido en dicho atentado. Las empresas Aseo del Norte y Aseo Upar subirán las tarifas del servicio en la ciudad de Valledupar. Esta decisión se dio en la asamblea de socios donde el único que se opuso fue el agente especial de Endupar. Aquí en la emblemática Plaza Alfonso López, Super Servicios realizan una jornada de atención debido a las diversas inconformidades que presenta la ciudadanía con la prestación de servicios de luz, acueducto y gas. Es que ellos no están dando soluciones, los diafineos son jueces y parten el reclamo y eso tiene que llevarlos hasta allá, hasta la superintendencia, pero no vino el superintendente que es el que tiene que dar la cara en este proceso. Yo tengo una casa vacía y en el barrio, todo el barrio El Carmen, aquí en Valledupar le están cobrando luz estimada. Yo tengo seis apartamentos en el barrio La Nevada, de esos seis habían cuatro desocupados. Hace como un año tiene de estar desocupado y me está cobrando por cada apartamento me está cobrando 39.800 y algo mensual, dando eso desocupado. Les he pasado cartas, les he pasado todo y eso no ha valido. Alianza FC escaló dos posiciones en la tabla, luego de su primera victoria en condición de local ante el Deportivo Independiente Medellín. Todo eso por la Liga Betplay y Mayor. Salimos con intensidad, con dinámica, decididos a ganar el partido. Es todo mérito de los jugadores, es todo mérito de que esta semana como que dimos un clic. Es más, ni evaluamos el partido en Tunja. Les dije desde el primer día de la semana, dejemos esto atrás, cambiemos la mentalidad que tenemos en este momento porque hubo algo clave. O sea, somos dueños de lo que creamos y el presente que tenemos. Entonces tenemos 15 días que podemos cambiar la historia y esta era la primera oportunidad. Una mujer identificada como Ana Mercedes Peña Pacheco fue asesinada a pico de botella en el barrio Sabana del Valle de Valledupar. Sí, éramos amigas de hace años, la vivo tratando hace años, cuando estaba en Salsa Barranquilla y es muy conocida aquí en Valledupar. No, me ha doliado mucho la muerte de ella porque nosotros compartimos mujeres al poder, estuvimos en la política y ella era una buena amiga. La mujer fue atacada en medio de una reina por una fémina, quien al parecer le reclamó en un ataque de celos porque la víctima bailaba con su expareja sentimental. La Procuraduría General de la Nación pidió a los mandatarios territoriales atención y prevención urgente en la desnutrición infantil en Colombia. En el departamento del Cesar se registraron 27 fallecimientos en el año 2023. En el corregimiento de la mata jurisdicción de La Gloria Cesar, fueron asesinados dos jóvenes identificados como Danilo Sarabia y Dimas Galvis Rincón en medio de un ataque sicarial. El presidente Gustavo Petro anunció que convertirá al hospital departamental Rosario Marejo de López en uno de alta complejidad. Lo mismo se hará con los hospitales de Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Maicao. Demostremos que el hospital de Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Maicao y Valledupar se vuelven hospitales de excelencia, de máxima complejidad, en los territorios más olvidados por la historia y la oligarquía de Colombia. Expo Confasesar vuelve a Valledupar en su versión número 2. Este evento se realizará el próximo 2 de marzo en el Colegio Rodolfo Campos Soto, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Queremos brindar nuevamente la oportunidad a todos los expositores de la región, todos los pequeños emprendedores, los campesinos, las ofertas que tenemos del sector de la salud, las ofertas laborales que hay en la región que se presentan. Brindar una nueva oportunidad a toda la comunidad vallenata y cesarense a que se vinculen a esta gran feria. Un marinero segundo de la Armada Nacional, identificado como Herneider Pérez Pavón, murió en compañía de su tía María Elena Pérez Carrillo, en un accidente de tránsito registrado en la vía San Martín San Alberto, sur del Cesar. Cuando se desplazaban en una motocicleta, las víctimas impactaron contra la parte trasera de una tractomula, luego de que al parecer Pérez Pavón hiciera un cambio de calzada en la vía. Amordazado de pies y manos, fue hallado el cuerpo sin vida del docente Eliezer Guevara Rojas, de 54 años, en una de las habitaciones de su vivienda en el barrio La Floresta de Valledupar. Otro homicidio que queda uno perplejo aquí en Valledupar. Estamos viviendo una ola, señor alcalde, de homicidios en esta ciudad. Hoy tocó a esta familia Guevara Rojas y mañana pues no sabemos qué otra familia toca. En zona rural se cumplen las mesas participativas en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Llerasca a corregimiento de Agustín Codazzi fue el primer destino. Lo importante para nosotros, a la cual la entidad que yo represento, que son todas las comunidades, incluyendo la unidad afro, queremos que haya la buena participación y que aquí veamos todos, pero todas esas necesidades que ocurren, que están ocurriendo en todos estos corregimientos. Un joven de 28 años, identificado como Luis Castros Ortiz, fue asesinado a bala en medio de un supuesto atraco en la vía Aguachica-Gamaja, mientras se desplazaba en una motocicleta. Cabe mencionar que Castros Ortiz era propietario de un expendio de carnes en el municipio de Gamaja Cesar. La Comuna 1 también hizo parte de la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Amordazado de pies y manos, fue hallado el cuerpo sin vida del docente Eliezer Guevara Rás, de 54 años, en una de las habitaciones de su vivienda en el barrio La Floresta de Valledupar. El hecho se registró la madrugada del pasado domingo. De acuerdo a las primeras versiones de las autoridades policiales, la víctima fue hallada cerca de las 3 de la mañana, desnudo, amordazado y atado de pies y manos. Además, señalaron que el cuerpo no tenía signos de violencia, como heridas de arma de fuego o blanca, razón por la que se presume que el asesinato fue mediante asfixia mecánica. Además, se pudo establecer que el profesor estuvo compartiendo con varios amigos en su residencia la noche del sábado 24 de febrero, quienes presuntamente le hurtaron varios elementos y causaron su muerte. Fueron los mismos vecinos quienes alertaron a sus familiares porque la puerta principal de la casa estaba abierta. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron muerto a Eliezer Guevara, quien era natural de Manaure, Balcón del Cesar. En medio de la investigación, se estableció que los delincuentes habían hurtado elementos de valor, por lo que se presume que el asesinato fue con esta finalidad. Le pedimos al señor alcalde Ernesto Orozco que este homicidio no se quede impune. El docente era de familia de bien, oriundo del municipio de Manaure, Cesar, la cual fue amordezado, se encontró en su residencia, ya sin signos vitales. Se dio aviso a los familiares en horas de 2 a.m. de la madrugada de hoy día domingo. Otro homicidio que queda uno perplejo aquí en Valledupar. Estamos viviendo una ola, señor alcalde, de homicidios en esta ciudad. Hoy tocó a esta familia Guevara Rojas y mañana pues no sabemos a qué otra familia toca. Así que, por favor, que le pedimos, en nombre de la familia Guevara, en nombre de los docentes de Valledupar, le pedimos, doctor Ernesto Orozco, también a la gobernadora, a la doctora Elvia Milena San Juan, doctora Elvia, le pedimos a usted que muevan a la justicia, aquí a la policía judicial, mejor dicho, a toda la gente, a todas las autoridades, para que este homicidio de nuestro amigo y familiar Eliezer Guevara Rojas no quede impune. Así que, le rogamos, le suplicamos que esto se dé, que se esclarezca. ¿En qué barrio y con quién vivía el profesor? El profesor residía, él era soltero, tenía 54 años, residía solo, pero tenía a los familiares también viviendo cerca, en la calle 25, en Villa Correta. Por su parte, el rector del Colegio Técnico La Esperanza, Gustavo Claro, lamentó la muerte del docente de Ciencias Sociales y Filosofía, que tenía más de 20 años en su labor. Es de anotar que el cadáver del docente permaneció la mañana de este lunes en Cámara Ardiente, en la institución educativa donde laboraba. Con este último caso, el total de asesinatos en Valledupar asciende a 19 en lo corrido de este año. Gracias, muy bien. Concluida la intervención de la Fiscalía, el despacho encuentra que se ha identificado, individualizado, al señor Ricardo José González Torres, con cédula de extranjería número 2860391 de nacionalidad venezolana. Asimismo, el señor fiscal, vemos pues que hizo una relación clara y detallada de los hechos jurídicamente relevantes que han sido imputados aquí al señor indiciado en presencia de su defensor público y le ha informado que los hechos en los que al parecer se ve involucrado configuran las conductas punibles de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, este último en el grado de tentativa, los cuales se encuentran testificados en los artículos 103, 104, numeral 2, artículo 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo. Donde dan cuenta, según la información que da un testigo directo de los hechos, el señor José Alfredo Veleño, quien manifiesta que él estaba departiendo con el que en vida respondía al profesor Eliezer Guevara Rojas, este manifiesta que llegaron varias personas, entre esta llegó un tal Ricardo, donde posteriormente este Ricardo, en compañía de otros sujetos, dice, la víctima, que dice directamente que fue el, sí, Ricardo, uno de los venezolanos que lo amarró y lo amenazó de muerte para que no hablara o gritara cuando ellos estaban amarrando al señor, al profesor Eliezer Guevara Rojas, con el fin de hurtarle las pertenencias en la casa del señor Eliezer Guevara Rojas, el profesor Guevara Rojas. Efectivamente, él se da cuenta de que estas personas entran al cuarto o subieron al cuarto para aparecer, al tener relaciones íntimas, pero esto, el fin, o el fin de esto era atacarlo. Debido a esto, amarraron sin contemplaciones, ahí se ven en los elementos materiales exploratorios, lo cual ya se le corrió traslado a las partes, donde ellos amarran fuertemente las muñecas, se ve como maltrataron sin misericordia alguna a la víctima, amarrándola también de la fuerte de la boca, con un trapo en la boca, esto logró, según los elementos materiales, logró causar la muerte, una muerte bastante trágica, a este profesor Eliezer Guevara Rojas, cuando estaba departiendo con estas personas que dicen, los testigos, porque no solamente está el testimonio del señor José Alfredo Veleño, que fue víctima, porque él dice que fue esta persona, el señor Ricardo José González, que lo amarró y la amenazó con un cuchillo en compañía de otros sujetos, sino que él vio, o escuchó más bien, cuando estas personas intentaron prender el tía picanto del profesor, para hurtárselo, pero al ver que no prendió, empezaron, fue, abrieron las puertas, lo desvalijaron, le quitaron unos elementos, se robaron un televisor y otras pertenencias de valor, que estaban en la casa del profesor Eliezer Guevara Rojas. Tiene la fiscalía este señalamiento, el hecho de que además de ver cuándo lo amarró, y lo señaló, él corroboró cuando el ciudadano Ricardo José González estaba rindiendo una entrevista con la policía, en la entrevista que cuando llegó el señor José Alfredo a hacer la respectiva denuncia, se encuentra con que es el señor Ricardo José González Torres, la misma persona que lo había amarrado y amenazado de muerte en la casa, cuando este departí y compartía con el profesor Eliezer Guevara algunos vecinos, y José Alfredo Veleño, quien fue víctima directa del secuestro y el intento de homicidio, porque pudo haber tenido la misma suerte de que tuvo el profesor Veleño, cuando esto lo asfixiaron como asfixia mecánica, cuando le amarraron fuertemente el trapo en la boca, que a la postre le causó la víctima y la muerte trágica al profesor Eliezer Guevara. En la clínica Alta Complejidad de Valledupar murió Juan David Cosio Maturana, una de las víctimas del atentado sicarial registrado en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones del barneario Hurtado el pasado 15 de febrero. Sabemos de que el GDO Los Bajos no tiene su injerencia en el Cesar, no sabemos qué se encontraba haciendo acá, pero es un tema también de ajuste de cuentas posiblemente con las organizaciones delincuenciales organizadas que delinquen en nuestra jurisdicción, como son el clan del Golfo AGC. Cosio Maturana era sobrino de Claudio Maturana, alias El Negro Cristian, líder de Los del Bajo, quien también resultó herido en dicho atentado. Luego de permanecer varios días internado en la clínica Alta Complejidad de Valledupar, murió Juan David Cosio Maturana a causa de las heridas que le produjeron las balas en el atentado sicarial del pasado 15 de febrero, en inmediaciones del barneario Hurtado de Valledupar. Según el reporte policial, Cosio resultó herido en un intercambio de disparos con sujetos quienes se movilizaban en motocicletas y accionaron sus armas, hiriéndolo de gravedad. Con el transcurrir de los días, su salud fue deteriorando hasta que su corazón dejó de latir. Kilómetro cero, vía que conduce de Valledupar a San Juan del César, es un establecimiento público, se encontraron unas personas departiendo y llegan otros sujetos en una motocicleta y les realizan disparos. Algunos de ellos resultan lesionados y se dirigen a centro asistencial para las detenciones médicas. Inmediatamente la patrulla llega, reacciona. Por la misma información nos pudimos dar cuenta de que una de las personas huye en un vehículo blanco y que al parecer va lesionado. Llegamos a los centros asistenciales con nuestro personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Nos percatamos de que estas personas se identifican con unos documentos falsos. inmediatamente se procede a dar la captura de estas personas por el documento falso. Esta persona, una de ellas tenían en el brazo izquierdo una herida de arma de fuego y una herida por roce en la parte de la cabeza. Esa persona se encuentra estable, esa persona fue capturada por fuga de presos y también tiene presión domiciliaria. La otra persona tiene un impacto de arma de fuego a la altura del tórax. Esta persona fue intervenida quirúrgicamente. Cabe mencionar que el oxiso era sobrino de Claudio Maturana, alias El Negro Cristian, líder de la banda Los del Bajo, quienes delinquen en el Bajo Cauca Antioqueño, quien también se encontraba en el lugar de los hechos y resultó herido en el ataque a bala. Una mujer identificada como Ana Mercedes Peña Pacheco fue asesinada a pico de botella en el barrio Sabana del Valle de Valledupar. Supuestamente por celos se habría generado una discusión entre dos mujeres en medio de una fiesta que se celebraba en una vivienda del barrio Sabanas del Valle de Valledupar. Inicialmente las dos personas tuvieron un cruce de palabras, pero después la presunta agresora le propinó un botellazo en la cabeza a la víctima y seguidamente, con el mismo elemento, al partirse, le causó una herida en el pecho. Sí, éramos amigas de hace años, la vivo tratando hace años, cuando estaba en Salsa Barranquilla, ella es muy conocida aquí en Valledupar. No, me ha dolido mucho la muerte de ella porque nosotros compartimos, mujeres al poder, estuvimos en la política, y ella era una buena amiga, como si fuera una hermana. Mejor dicho, yo no tengo quejas de ella. Ella era una mujer colaboradora, ella para las que sea, pero muy buena, muy buena amiga, porque la verdad es que me ha dolido la muerte de ella, sinceramente. Ana Mercedes Peña Pacheco, de 44 años, quien quedó malherida fue llevada inicialmente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDB, de donde fue remitida al Rosario Pumarejo de López, donde se registró el deceso. El caso se presentó la madrugada de este domingo, cuando Ana Mercedes, junto a su compañero sentimental, se encontraba departiendo junto a otras personas. Se estableció además que la presunta homicida está plenamente identificada por los testigos en la fiesta, quienes además habrían indicado que era una vecina de la casa, donde se llevaba a cabo la celebración. Pues yo estaba en mi casa acostada cuando me suena el celular que una amiga me llama y me dice, Eliana, mataron a Meche. Y le dije, mataron a Meche, pero con el Meche. Ay, Meche, la que baila salsa, yo, sí. Entonces yo fue ahí, pues, no, y me levanté y me bañé y me puse a buscar información, llamé a toda mi compañera y me confirmaron que sí, que sí la habían matado. Este medio de comunicación supo que la mujer, era amante bailadora de la salsa, además estuvo participando en orquestas de la región como bailarina, deja dos hijos y residía en el barrio Villa Dariana de Valledupar. Luego de conocerse la muerte de Ana Mercedes Peña Pacheco, amigos y familiares buscaban a la presunta asesina para lincharla, por lo que tuvo que huir del lugar de la residencia. En lo corrido del año, sería la primera mujer asesinada en Valledupar y tercera en el departamento. ¿Hay familiares de ella? No, yo pensé que iba, habría familiares de ella, estaba buscando información para ver dónde la tenían, velando, pero nada, no encontré ningún familiar aquí, estoy esperando a ver si llega algún familiar, el esposo, la mamá, alguien para ver, pero ella está aquí, todavía la tienen acá adentro. Aquí en la emblemática Plaza Alfonso López, Super Servicios, realizan una jornada de atención, debido a las diversas inconformidades que presenta la ciudadanía, con la prestación de servicios de luz, acueducto y gas. Estábamos esperando al superintendente de servicios públicos, que iba a atender el reclamo de la mayoría del pueblo de Valledupar, en donde se le iban a poner las quejas por la prestación del servicio y el encarecimiento desmedido de Afinia por los precios de la energía. Además, el desorden que ha cometido Afinia en la ciudad de Valledupar, instalando postes sin permiso de la autoridad municipal, porque el espacio público es de todos los ciudadanos, sin embargo ponen postes donde le dé la gana, sin control y sin permiso del municipio de Valledupar. Eso ha originado una confrontación entre los usuarios del servicio de energía, porque también quieren cambiar el medidor, que es el que dispara los servicios de energía, y ese es la... tiene a la gente enardecida, porque le están cambiando el medidor, y eso le sube los precios, y ese es el motivo del reclamo de aquí, de todo lo que se encuentra por aquí. Señor Luis Alberto, vemos que hay carpas de Afinia, ¿le han dado soluciones? Es que ellos no están dando soluciones, y eso son... los de Afinio son jueces y parten el reclamo, y eso tiene que llevarlos hasta allá, hasta la superintendencia, pero no vino el superintendente, que es el que tiene que dar la cara en este proceso. ¿Quién se encuentra presente, y qué soluciones le están dando? Aquí se encuentra un tipo recogiendo nomás la factura, y los reclamos, pero no da ninguna solución. ¿Qué le pide a ustedes a las entidades respecto a esta problemática? Primero, al municipio que haga respetada como autoridad, la cuestión de los postes, que nos está desordenando la ciudad, que nos está... que está desordenando el espacio público, que es de los ciudadanos, y que le ponga control a la empresa Afinia a través de sus contratistas. Hay una sentencia C-186 del 2022, donde prohíbe, prohíbe no, donde el cambio de los medidores no es obligatorio, como está queriendo hacer la empresa Afinia, obligando a los suscriptores, para que asuman el valor de los costos, y ellos saben que la gente va a reclamar, pero eso no va a solucionar nada, porque eso de juez y parte no soluciona nada, y espera que la gente se canse con el reclamo, y así se vayan amansando con el problema. Yo tengo una casa vacía, y en el barrio, todo el barrio, El Carmen, aquí en Valledupar, le están cobrando luz estimada, para un botón, aquí le traigo la muestra, póngale la cámara bien, para que la gente se entere de lo que es luz estimada, eso es prohibido en todo el mundo, no es aquí en Valledupar solamente, aquí en todo el mundo es prohibido cobrar luz estimada, porque no había contadores, los contadores se habían quemado, y fui a la personería, y me pusieron un contador, y de ahí para acá venió pagando 50 mil pesos, y no me han querido quitar la queja esta de luz estimada. Aquí lo que estamos viendo es que la empresa Afinia, Afinia, arbitrariamente, están poniendo las instalaciones de los postes en los barrios, sin los requerimientos de los permisos de las licencias de intervención y ocupación de espacios públicos, el decreto 1077 de 2015 es muy claro, porque habla como si dice que la empresa es una empresa industrial y comercial del Estado, y debido a que ellos tienen que respetar el plan de ordenamiento territorial, resulta que el año pasado, el Consejo Municipal aprobó el acuerdo 014 del 27 de diciembre de 2023, en su artículo 226, es clara y dice, que para ejecutar la intervención del espacio público, la empresa en los barrios comunas 3, 4, 5 y 6, ellos no podían instalar los postes en los espacios públicos, sino que su ejecución tenía que ser soterráneamente, es decir, que todos sus cableados de energía, cableados de energía, telefonía, televisión, tenían que ser soterráneamente. Ellos ordenaban que los postes ya deberían ser desinstalados y dejarles nada más el espacio para los postes de alumbrado público. El alcalde se ha quedado muy callado, de acuerdo a la ejecución del plan de ordenamiento territorial, porque él tenía que exigir a la empresa de hacer esta ejecución. Entonces, están poniendo a muchos de los usuarios y ciudadanos a que, como esto la gente no sabe sobre este acuerdo, entonces le estamos pidiendo a los ciudadanos que no dejen poner los postes, porque requiere primero la licencia de urbanística expedido por la Secretaría de Planación Urbana. Si no tiene eso y no le han entregado un acto administrativo que pueda hacer la instalación de los postes, entonces están ellos violando el plan de ordenamiento territorial, más lo que solicita la Secretaría de Planación Urbana. En cuanto a lo de los medidores, la misma empresa está violando el contrato de condiciones uniformes, porque ellos llegan en las casas, en los vecinarios, llegan habitualmente a instalarlos. Primero, existe una cláusula 44, donde dice, primero, identifíquese, tú quién eres, si eres contratista, si eres un funcionario de Afinia. Segundo, tienes que darme un aviso de notificación si la persona está o no está. Si no está, tienen que entregar un aviso de notificación que le vayan a hacer una revisión del medidor. Tercero, hay algunas veces que existen casas que hay un menor de edad, los menores de edad no tienen, ellos no pueden decidir, entonces necesita un adulto mayor que se encuentre en la casa para ver si realmente necesita que la empresa intervenga para la revisión de los medidores. El problema mío es con Interaseo, que también es una empresa de servicios públicos. ¿Qué está pasando? Yo tengo seis apartamentos en el barrio La Nevada. De esos seis, habían cuatro desocupados. Hace como un año, tienen que estar desocupados y me está cobrando por cada apartamento, me está cobrando 39.800 y algo mensual, dando esos desocupados. Les he pasado cartas, les he pasado todo y eso no ha valido. Entonces, vine aquí para ver si la superintendencia me ayuda, pero, oh sorpresa que la superintendencia está mandando a uno para allá, porque el superintendente no pudo venir, porque tiene una reunión con el Congreso y, o sea, nos están echando mentiras y es que esto no nos arreglan nada. Si nosotros no hacemos algo con la superintendencia, que ella nos acompaña a nosotros, no estamos haciendo nada, porque yo me siento robado. Cada apartamento, uno va en 500, otro va en 600, 700, y entonces, ¿a dónde va a llegar? Y eso está desocupado. Estás viendo con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS? Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Los útiles escolares que encuentras en promociones preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos, contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Y que nos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En Mayales Plaza Comercial, estamos convencidos que el estilo debe ir con todo. En febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías y eventos especiales para disfrutar en familia. Agéndate. Ven a la celebración de la Santa Eucaristía para la imposición de ceniza y con ella inicia el tiempo de cuarenta. Este 14 de febrero no perdemos oportunidad para celebrar San Valentín. Ven y descubre los bonos dobles que tenemos escondidos en cada una de nuestras marcas. Participa y gana. Descubre en nuestras actividades el espacio perfecto para disfrutar en familia. Sábado 5 de la tarde, en nuestros talleres creativos. Todos los domingos del mes de febrero a las 11 de la mañana, celebra con nosotros la Santa Eucaristía. Mayales Plaza Comercial te da mucho más. En el corregimiento de la mata jurisdicción de la Gloria Cesar fueron asesinados dos jóvenes identificados como Danilo Sarabia y Dimas Galvis Rincón en medio de un ataque sicarial. Un ataque sicarial acabó con la vida de dos jóvenes en el corregimiento de la mata jurisdicción de la Gloria Cesar. Se trata de Danilo Sarabia y Dimas Galvis Rincón, quienes se encontraban departiendo con familiares en un establecimiento comercial, cuando sujetos armados los abordaron disparándoles sin mediar palabras. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional hicieron el levantamiento de los cadáveres para la respectiva necropsia de rigor. Las empresas Aseo del Norte y Aseo Upar subirán las tarifas del servicio en la ciudad de Valledupar. Esta decisión se dio en la Asamblea de Socios donde el único que se opuso fue el agente especial de Endupar. En la Asamblea de las Empresas Aseo del Norte y Aseo Upar realizada con el propósito de aumentar las tarifas del servicio para la ciudad de Valledupar, de cinco socios, solo la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, representada por el agente especial Pablo Jaramillo, se opuso. Las empresas Aseo del Norte que tiene la operación de la recolección y transporte de los residuos sólidos en Valledupar y Aseo Upar que opera la disposición final en el relleno sanitario cuyos socios son Interaseo, Aseo Técnico, Termotécnica, Coindustria, Aseo Upar y Endupar que solo cuentan con el 10% de las acciones. Estas aumentan las tarifas cada seis meses. Sin embargo, el agente especial de Endupar manifestó que ese aumento no está justificado debido a que no hay un informe del por qué ese aumento y no se tenía en cuenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional. La empresa Aseo del Norte viene operando el servicio de Aseo desde el año 2000 en la que Endupar está utilizando un relleno sanitario que es de los vallenatos y se está evaluando la posibilidad de exigir un mejor trato a los residuos sólidos que llegan a ese lugar. Un marinero segundo de la Armada Nacional identificado como Herneider Pérez Pavón murió en compañía de su tía María Elena Pérez Carrillo en un accidente de tránsito registrado en la vía San Martín San Alberto sur del Cesar. Cuando se desplazaban en una motocicleta las víctimas impactaron contra la parte trasera de una tractomula luego de que al parecer Pérez Pavón hiciera un cambio de calzada en la vía. Cuando se movilizaba en una motocicleta y tras impactar con la parte trasera de un tractocamión murió el marinero segundo de la Armada Nacional Herneider Pérez Pavón de 24 años quien iba en compañía de su tía María Elena Pérez Carrillo. Ambos fallecieron debido al fuerte impacto. El accidente de tránsito se produjo este domingo entre los municipios de San Martín y San Alberto sur del Cesar. El fuerte impacto entre la moto y el camión llevó a que los cuerpos de los fallecidos terminaran completamente destrozados sobre el pavimento. De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito la hipótesis del accidente es que Pérez Pavón se salió de la calzada y tuvo impericia en el manejo. De igual manera se estableció que estas dos personas habían salido desde tempranas horas de San Martín de donde era oriundo y su destino era San Alberto donde realizarían unas diligencias y luego regresar. Se conoció que Pérez Pavón se encontraba de permiso en la Armada Nacional tiempo que aprovechó para visitar a sus familiares. Expo Confasesar vuelve a Valledupar en su versión número 2. Este evento se realizará el próximo 2 de marzo en el Colegio Rodolfo Campos Soto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La experiencia que tuvimos en nuestra primera Expo Confasesar el año inmediatamente anterior nos permite y nos abrió la posibilidad de que este sea un evento que quede institucionalizado en la ciudad y con el querer desde esta gran empresa local y regional queremos brindar nuevamente la oportunidad a todos los expositores de la región todos los pequeños emprendedores los campesinos las ofertas que tenemos del sector de la salud las ofertas laborales que hay en la región que se presentan brindar una nueva oportunidad a toda la comunidad vallenata y cesarense a que se vinculen a esta gran feria que si el año pasado fue exitosa esta vez esperamos una mayor convocatoria una mayor oferta de servicios de productos pero definitivamente los actores principales para esto son nuestros visitantes y les pedimos que nos apoyen que apoyen el emprendimiento local y que asistan a esta gran feria ¿qué expectativa hay con esta segunda edición de Expo Cofa Cesar? definitivamente superar todo lo que se realizó el año inmediatamente anterior vamos a tener mayor cantidad de expositores vamos a tener una mayor oferta en la gastronomía vamos a tener la visita de toda la oferta institucional FENALCO Cámara de Comercio la administración municipal con sus diferentes dependencias pero la intención es que este año sea una feria fortalecida que permita que todos estos visitantes disfruten a partir de las 6 de la mañana de una gran feria que traerá variedad de productos y servicios esa expectativa ha hecho que diferentes expositores de emprendimientos tengan una gran actitud para presentar sus proyectos ¿cuál es el mensaje hacia ellos? no totalmente desafortunadamente los espacios no dan para todos y queremos tener una variedad de ofertas entonces tuvimos que seleccionar muy a pesar de que queríamos tenerlos a todos porque la oferta similar era mucha y queremos tener variedad de productos que todos los sectores tengan la oportunidad de ofertar allí esos productos y que cada vez que realicemos un evento de esta índole tengamos la presencia cada vez de mayores expositores hablemos del balance del año inmediatamente anterior ¿cuántos asistentes? ¿cuántos expositores? ¿cuántos se logró en ventas? y bueno la expectativa para este 2024 el año anterior tuvimos la presencia de más de 6 mil visitantes fue un llamado que gracias al apoyo de todos los medios de comunicación fue acertado las ventas pues de lo que logramos recolectar de información no a todos los emprendimientos ni comerciantes les gusta hablar de cifras y eso es muy entendible pero en lo que logramos reconocer